Nuevamente, Guillermo Bermejo hoy ha salido en las primeras planas. Hace aproximadamente 4 o 5 horas ha rebotado en medios nacionales e internacionales. Muchos dirán que esto que está saliendo publicado contra Guillermo Bermejo es parte de la campaña contra el profesor Pedro Castillo. Muchos dirán que esto es parte de la campaña contra la izquierda. Que eso es parte del cargamontón contra los líderes de la izquierda. Que ahora la derecha está gobernando y por lo tanto tiene que destruir a todos los líderes rivales de la izquierda. Y por supuesto que tienen que destruir entre ellos a Guillermo Bermejo. Claro, claro, eso es lo que es fácil escuchar y decir. Pero ¿qué les parece si quien habla sostiene que eso no es así? No es así. Y paso a fundamentarlo. Guillermo Bermejo es un individuo que creó organizaciones, no de ahora, sino aproximadamente hace 30 años. Pero creó de verdad organizaciones. Si podemos llamar grupo de dos o tres personas, jóvenes o viejos que se reúnen, a eso se le puede llamar organización. Y más aún, cuando este individuo se metía desde hace 25 años a las organizaciones sociales, a sabotear los eventos, a sabotear las reuniones, a formar asambleas paralelas, a autoarrogarse ser el representante de la asamblea constituyente, a crear organizaciones paralelas. Y más, ¿podemos decir que Guillermo Bermejo es un gran líder de izquierda? No, no. No les escucho. ¿Será un gran líder de izquierda? No, no. Claro que no. Y solamente estoy en la introducción. Escúchenlo bien. Guillermo Bermejo, sin tener trabajo conocido, hace 25 años, aparecía en las cuencas cocaleras. Iba de viaje en todo el Perú, recorría a nivel nacional la selva, la cordillera y la costa. Sin tener trabajo conocido, se metía a tener programa en Radio Cielo. Sin tener trabajo conocido, se le veía a nivel Perú y también a nivel internacional. Entonces muchos comenzábamos a sospechar. ¿Quién es Guillermo Bermejo? ¿Cómo se financia Guillermo Bermejo? ¿De dónde ha aparecido Guillermo Bermejo? Cuando en una oportunidad, hace ya cerca de 15 años, en un evento de Venezuela Bolivariana y la revolución del comandante Hugo Chávez, varios compañeros de Perú estaban regresando de dicho evento. Y regresando de dicho evento, cruzaron la frontera a tierra entre Ecuador y Perú. Fueron detenidos por el segundo gobierno de Alan García. Fueron acusados de emeritistas, de terroristas. Entre ellos estaba la poetisa Melisa Patiño. Estaba el dirigente Roque González. Estaban varios dirigentes que fueron detenidos y que Alan García decía, son terrucos. Y sin embargo, uno de los que cruzó la frontera con ellos, era un tal Guillermo Bermejo. Y Guillermo Bermejo no fue detenido en aquel momento. No fue detenido en aquel instante. ¿Por qué será, no? ¿Por qué habrá sido? Muchos comenzaron a sospechar y comenzaron a decir, ¿por qué la insistencia en las cuencas cocaleras? ¿Por qué Bermejo iba y venía de la zona del baray? Otros soplones comenzaban a hacer competencia con él. Y también iban al baray. Soplones pagados por el Ministerio Público, que ahora han delatado supuestamente a la cúpula de Perú Libre. Esos soplones dicen hoy que Vladimir Serrón, por ejemplo, se reunía con los Quiste Palomino. Por esa declaración de uno de estos soplones, es que se le abre proceso a la cúpula de Perú Libre. Pero no ahora. Eso fue entre la primera y la segunda vuelta electoral. Qué casualidad, ¿no? Para evitar que llegue el presidente Pedro Castillo. Y ese soplón que hasta ahora está, es el principal rival del otro soplón, llamado Guillermo Bermejo. Competencia de soplones. Muy bien. Pero sucede que un soplón llega a ser congresista. Y cuando llega a ser congresista, pasa al siguiente nivel. Ya no es cualquier tipo de soplón. ¿Qué sucede? Que lamentablemente ese soplón le ve la cara de tontos e ingenuos a muchos de nosotros, luchadores sociales, incluyendo la plaza San Martín, incluyendo el Ágora Popular. El Ágora Popular, pecando de ingenuidad, respalda la campaña de Guillermo Bermejo. Y eso no lo podemos ocultar. Y aquí en todos los idiomas, los representantes de Ágora Popular han dicho así. Guillermo Bermejo, a pesar de que se le respaldó en la recolección de firmas, a pesar de que se le respaldó dándole tribuna aquí, en las cámaras de Ágora Popular, cuando llegó a ser congresista, no se acercó ni siquiera para apoyar con un lapicero. Ni con un lapicero, ni con un borrador, ni nada. Sabiendo que acá, en estas mismas mesas, todos los días, sin sábado y domingo descansar, todos los días, los compañeros de Ágora recolectaban las firmas para la Asamblea Constituyente. Y al miserable, ni un lapicero daba. Ágora Popular hacía apoyadas, hacía actividades, hacía cualquier cantidad de eventos, de caudación de fondos. Se le invitaba, se le presentaba oficio, se le llevaba tarjetas de apoyada para que colabore. ¿Acaso habrá colaborado con una sola tarjeta? ¡Con ni una sola! ¡Con ni una sola! Y lamentable, que los dirigentes de Ágora Popular, lamentablemente, pecamos de ingenidad. Y lamentablemente, Guillermo Bermejo, dejando de lado a quienes lo respaldaron, pasó a la siguiente etapa de su plan. Lo primero que hizo siendo congresista fue romper con la organización que lo llevó a ese escaño. No, fue el primero que rompió con Perú Libre y comenzó a fraccionar el gobierno de legítimo presidente constitucional, Pedro Castillo Terrones. Ahorita pasamos a ese tema. Mire qué interesante. Hubo una amenaza directa. Guillermo Bermejo visitaba todos los días Palacio de Gobierno. ¿Y qué digo visitaba? Se posesionó de Palacio de Gobierno. Era su oficina Palacio de Gobierno. Usted no lo encontraba. No lo encontraba en su despacho de congresista. ¡No! Usted lo encontraba en el despacho presidencial. Estaba ahí tirado con las patas para arriba en el sillón recibiendo a todos los que venían a visitar al presidente Pedro Castillo. él decidía y efectivamente como dice acá el señor Guillermo Bermejo decidía y se comportaba como un matón. ¿Y cómo es eso? No era una leyenda sino una realidad que Guillermo Bermejo amenazó a Pedro Castillo Terrones que si no hacía lo que él decía pues prácticamente le iba a ir mal a Pedro Castillo. ¿Y qué le decía Bermejo? Yo tengo contactos internacionales yo tengo gente en Venezuela tengo gente en Colombia tengo relaciones internacionales te voy a abrir por acá y por allá el mundo. Guillermo Bermejo lo pauteaba al presidente Pedro Castillo. ¿Pero qué pasaba en ese momento? Aparte que lo agredió físicamente aparte que lo amenazó verbalmente ¿qué pasaba? Bermejo comenzó a tejer su red en el Estado peruano y esto no lo decimos porque ahora haya salido la denuncia en donde aparece pues la fiscal Benavides la narcotraficante Benavides a llenarse de gloria diciendo yo estoy desarticulando esa red. Mire eso nosotros ya lo sabíamos. ¿Qué cosa? Lo siguiente Guillermo Bermejo extendió su red de corrupción ¿cómo es eso? Escuchen bien en los ministerios del Estado peruano existen cualquier cantidad de direcciones gerencias puestos cargos públicos funcionarios y Guillermo Bermejo comenzó a poner a toda su gente ahí y a gente aunque no conocían la Bermejo los colocaba entonces decimos está bien está dando chamba a la gente no la condición para ingresar a esos cargos públicos era que el funcionario tenía que dar un tercio un tercio de su sueldo y presentar el voucher vía whatsapp para poder continuar en su cargo de funcionario esa es la realidad ¿qué instituciones tenía Guillermo Bermejo? muchas una de ellas Enaco la empresa nacional de la coca claro es una de las empresas de la que él tenía bastante conocimiento de actividad y tenemos los testimonios de gente que le pagó un tercio de su sueldo con tal de no perder el trabajo y gente que estaba ahí colocada con esa condición y que nos dice hasta ahora no digas mi nombre por favor no digas mi nombre por favor estamos diciendo el milagro pero no el santo eso es lo que estamos diciendo ahora no lo estamos diciendo porque ya cayó porque todavía no ha caído Guillermo Bermejo no ha caído cuando la fiera salvaje se siente acorralada incluso puede dar manotazos y mordidas no ha caído pero lo que estoy diciendo ahora como vocero de Ágora Popular con la aprobación del presidente Leonardo Castañeda es que Guillermo Bermejo siempre fue un agente infiltrado en las organizaciones populares y que ahora con todo su accionar se demuestra no solamente el pedido de cupos que estamos mencionando el pedido de porcentajes de sueldo lo que ha señalado la fiscalía es otro aspecto la fiscalía está diciendo lo siguiente Bermejo armó una red para pedir presupuesto para obras obras de construcción a través de la autoridad de las obras públicas y a través de sus intermediarios generó fondos de bastante dinero que triangulaba Estado con empresas privadas o sea yo te saco la obra alcalde de Piura yo te saco la obra pero tienes que contratar con esta empresa por si acaso tiene que contratar con esta empresa o no claro lo hace por buena gente porque quiere que se avancen las obras no lo hace porque obviamente hay una coima hay una coima ahí te saco la obra pero me das varios millones en mi comisión tú sabes cómo es ¿no? y los empresarios que siempre hay pues empresarios corruptos pululando alrededor del Estado ellos aceptan ese juego y eso es lo que han descubierto y ese miserable ahora a los dos capturados asesores comprobados de su despacho él dice ahora no los conozco no los conozco no trabajan para mí no son mis asesores se dan cuenta al punto que ha llegado este miserable se dan cuenta la calidad de individuo que es este tal Guillermo Bermejo Rojas se dan cuenta el punto que hemos llegado aquí los hermanos de Ágora Popular en el tiempo que se brindó el respaldo a él yo no estuve en ese momento porque no integraba todavía el Ágora al menos no formalmente pero indudablemente que asumo el pasivo y asumo el activo de esta situación nosotros como Ágora Popular sin embargo decimos lo siguiente este agente de inteligencia relacionado con la DEA este agente relacionado con la CIA no es cualquier cosa es un agente de alto vuelo es muy hablador es muy hablador domina la escena ese es lo más peligroso esos son los más peligrosos ¿por qué? porque tiene lenguaje de izquierda pero es un agente del sistema ¿o quién cree ustedes que era el que frenaba a Pedro Castillo cuando de verdad tenía que avanzar hacia el cierre del Congreso? Aníbal Torres es uno de ellos pero el otro de ellos era y es Guillermo Bermejo teníamos que decirlo ahora hay muchos truanes ahí que están pasando peola pero es una red es una red un solo agente no hace el total de la operación son una red de agentes Guillermo Bermejo está cayendo está defendiéndose con uñas garras y dientes todavía no está muerto pero para que salga esta denuncia de manera pública porque en horas de la mañana de hoy han sido intervenidos 36 inmuebles a nivel nacional han sido detenidos varias una decena de personas y se vienen más detenciones parte de esa decena de detenidos son los dos asesores de Guillermo Bermejo y Guillermo Bermejo dice que no son sus asesores se niegan ahora no son sus asesores esa red en donde vemos que han caído inmuebles se han deserrajado los lugares y ahí han encontrado computadoras han caído alcaldes justamente uno de los alcaldes de esos pueblos ya de Piura han caído ¿por qué? porque estaban triangulando las coimas te hacemos la obra pero cuánto hay para mí esa práctica que no es nueva lo ha hecho Guillermo Bermejo según lo que se está señalando en la captura de hoy y nosotros lo estamos complementando con la información que tenemos de hace muchos años de hace mucho tiempo porque acá no nos van a venir agentes de inteligencia que hay muchos y muchos y muchos que de la noche a la mañana aparecen te crean una organización fantasma y con eso te mueves por todo el Perú o te crean organizaciones cuyo nombre se parece al nombre que tú has hecho y se montan encima de tu trabajo eso es una cosa muy repetitiva aquí en el campo popular y el agro popular lo sabe por eso nosotros lo decimos hoy en este marco en donde se ha desatado el escándalo si ha aparecido esto y han caído dos asesores de Bermejo es porque Estados Unidos le ha bajado el dedo Estados Unidos cuando sus agentes a nivel mundial se salen de control Estados Unidos les baja el dedo por poner algunos ejemplos no está en el mismo vuelo pero por ejemplo Saddam Hussein que llegó a ser presidente era un agente de la CIA Saddam Hussein era un agente de la CIA colocado ahí en Irak para hacer de la guerra a Irán años de años haciendo la guerra a Irán agente de inteligencia que se salió de control llegó a ser presidente y comenzó a hacer medidas fuera de las órdenes de Washington Saddam Hussein otro agente de la CIA Osama Bin Laden agente capacitado preparado por Estados Unidos agente que domina idiomas al igual que el líder del Estado Islámico el líder del Estado Islámico esa organización terrorista creada por Estados Unidos capacitado por la CIA también pero está como aparentemente enemigo de Estados Unidos lo mandan al oriente para crear guerras crear conflictos pero cuando se les sale de control Estados Unidos dice es el momento de sacarlo del juego de sacarlo del escenario y le bajan el dedo el dictador de Panamá Juan Antonio Noriega igualito hace ya 20 años agente de la CIA pero como el agente de la CIA se sale de su control ya no lo puedes controlar te desobedece entonces Washington dice no le bajamos el dedo fuera fuera de acá y acá en el Perú que agente de la CIA conocemos antes del mencionado Montesinos el más famoso la dictadura de Fujimori Montesinos bendecida por Estados Unidos que ahora claro está en una nueva etapa bajo la máscara de Dina Boluarte pero Montesinos en estos momentos en qué situación está es una cárcel dorada Estados Unidos no se olvida de su gente pero tampoco permite que sus agentes le cambien el juego le cambien la dirección de lo que han ordenado por ejemplo Montesinos quería eliminar a Pedro Castillo físicamente sin embargo la CIA había dicho no hay que hacerle el love form o sea lo que ustedes vieron el golpe de estado con el poder judicial con el ministerio público con la prensa cloaca y le hicieron golpe de estado pero Montesinos decía quería otro camino quería matarlo entonces entonces como Montesinos tiene poder aunque digan no pero si está en la cárcel no señores Montesinos tiene poder si no no hubiera llevado el ofrecimiento de varios milloncitos de dólares de varios millones de dólares a los representantes del jurado nacional a los magistrados del jurado nacional de elecciones y si él ofreció esos millones a ellos cuánto no ofrece a los demás de las otras instituciones Montesinos tiene poder pero como Estados Unidos en ese momento en ese episodio no quería que se le pusiera ningún obstáculo lo mandaron aquella vez de la cárcel dorada de la base naval al otro penal como un reo común en el gobierno de Pedro Castillo eso duró pues poco tiempo eso duró no sé un mes por ahí no duró mucho pero eso fue una señal de Estados Unidos para decirle a Montesinos acá mando yo dijo Estados Unidos con esa señal y Montesinos se allanó porque Montesinos está en cárcel dorada tiene poder pero tiene que obedecer a sus amos sus amos lo pueden desaparecer y hay un montón de casos correcto volviendo al punto de Guillermo Bermejo Rojas este es el principio del fin de Guillermo Bermejo consideramos que sí estamos haciendo leña del árbol caído consideramos que no este discurso programado para hoy con el presidente del Ágora Leonardo Castañeda era una exposición que tenía que darla hace tiempo y hay muchos elementos todavía que no estoy mencionando pero Guillermo Bermejo hoy representa la corrupción continuada de la mafia que sigue gobernando el Perú pero cuando uno de los engranajes de esa mafia ya no le sirve tiene que caer tiene que salir del medio ya estorba ya no funciona ahora estorbas así son los ambos de Washington cuando ya no funcionas y pasas a estorbar mejor fuera además en la cúpula de la dictadura en estos momentos hay un resquerbajamiento que es eso que la cúpula de la dictadura son aliados pero no son amigos pueden pueden estar juntos los caviares los fujimoristas están de la mano están coordinando pero no son amigos se odian se odian entre ellos y en el momento que tienen la oportunidad se clava la cuchillada entre ellos entonces ya se la clavaron a Bermejo ahora tiene que salir esto será un ataque contra la izquierda peruana lo que le está pasando a Bermejo será un ataque contra la izquierda peruana no hay convencimiento parece será un ataque contra la izquierda peruana no lo es coincidimos ¿por qué? porque ese personaje espurio repudiable no es la izquierda peruana pues ni siquiera se le puede llamar caviar es simplemente un agente infiltrado en el movimiento social nada más nada más pero no se le puede subestimar Bermejo Rojas ha adquirido bastante poder en el gobierno del presidente Pedro Castillo era prácticamente el que abría las puertas a los que él quería y era el semáforo que aprobaba con luz verde lo que a él le daba la gana el presidente Pedro Castillo en su orfandad de experiencia lo permitió le permitió que lo amenazara le permitió que le pegara le permitió que lo condicionara le permitió que lo chantajeara y seguramente como en el mundo de Lampa los Bermejos y los demás que rodearon o rodean todavía a Pedro Castillo seguramente lo siguen cogoteando políticamente y físicamente lo siguen condicionando secretos o no seguramente Pedro Castillo un hombre sano ingenuo pero que en algunos aspectos no pudo pues permitir no debió de haber permitido ni de sus familiares ni tampoco en los ángulos los que se acercaron que adquirieran el poder como adquirió este personaje llamado Guillermo Bermejo Rojas señores hoy esta noticia está fresca todavía hoy vemos que surgen titulares en donde quieren victimizarlo a Bermejo ahora resulta que Bermejo es el héroe ahora resulta que todos debemos unirnos en torno a Bermejo para defendernos de la derecha y extrema derecha ahora resulta que Bermejo es la víctima que hay que solidarizarnos con Bermejo yo pregunto a lo mejor ustedes están a favor de Guillermo Bermejo ustedes se van a solidarizar con Bermejo se van a solidarizar con Bermejo ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Abajo los seguidores! ¡Abajo los agentes! ¡Abajo los camiales! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo Patricio Maravides! ¡Abajo Guillermo Bermejo! ¡Abajo la mafia Fujimonte sinista! ¡Viva el Perú! ¡Viva el agro popular! ¡Aplausos por el pueblo! Me extiende un poco más me dice